Los actores mueren casi todos pobres Lo malo es que yo vivo así No hace mucho murió un cómico colega nuestro en la más absoluta pobreza Entre los cómicos tratamos de hacer una colecta para poder pagar los gastos de su funeral Fuimos a ver a un empresario teatral en muy buena posición Y yo le dije, no quiere colaborar con 100 mil pesos para enterrar a un cómico Me dio 300 mil Me dijo, tome, encierre tres Para triunfar en esta profesión hay que saber hacer algo Y Chelo Margal sabe hacer algo Hay que ser audaz Y Chelo Margal es audaz Hay que tener talento Y Chelo Margal es audaz Señoras y señores, Chelo Margal Hola, soy Chelo Margal Sin dudas, Juan Verdaguer fue el humorista más sutil y más elaborado de la historia del humorismo argentino Su estilo está un poco inspirado en dos grandes humoristas de los Estados Unidos Uno de ellos es el gran George Burns y el otro es Milton Berr De ellos copió lo del habano, lo del puro, lo del cigarro Recurso que utilizaba para poder hacer pausas entre cada uno de los chistes Para que la gente, el público, elabore el chiste y se pueda reír a sus anchas Pero Juan Verdaguer fue mucho más que un humorista elaborado Te invito a ver este informe y conocer un poco más del señor del humorismo, Juan Verdaguer Juan Verdaguer, el señor del humorismo Verdaguer fue mucho, muchísimo más que un contador de chistes Su estilo fue festejado en varios países y llegó a actuar junto a los más grandes actores y actrices de nuestro espectáculo Juan Verdaguer nació en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 30 de julio de 1915 Sus padres y sus tíos eran artistas de circo Padre equilibrista y madre acróbata Su tío, un payaso muy popular por aquellos años Como todo artista de circo, su nacimiento en Uruguay fue una casualidad A los seis meses de vida ya estaba en Buenos Aires Aquí estudió, se naturalizó y fijó domicilio Aunque con los años actuaría y viviría en muchos países Su debut se produjo en la provincia de Córdoba en el circo continental Perteneciente a sus padres Siendo aún adolescente y vestido de payaso El del medio de esta foto es Juan Verdaguer Corría el año 1932 Y su padre le había pasado el oficio de equilibrista Además el pequeño Juan aprendió a tocar el violín Ambas cosas las utilizaría en su acto Juan Verdaguer, con poco más de 20 años Viaja a Brasil para trabajar en el circo de su tío Hermano de su mamá Allí comenzará con su acto de equilibrio sobre una escalera de una hoja tocando el violín En Brasil va perfeccionando el acto Y trabaja luego en varietés y en casinos Con este número la temporada en Chile Y luego en Estados Unidos País en el que comenzó a comprar libros sobre humor Y fue copiando el estilo que lo haría famoso Verdaguer tocaba el violín arriba de una escalera de 5 metros Y poco a poco fue comenzando a meter tristes Su humor era más festejado que su habilidad para el violín Antes de volver a la Argentina Recaló en el famoso cabarete El Patio de México Poco a poco fue dejando el violín Hasta que también dejó la escalera Dedicándose a los recitales de humor En Buenos Aires su estilo encajó perfectamente en el género revisteril En sus espectáculos hacía sus números Y también muchas veces oficiaba como maestro de ceremonia Algo de lo que representaba su trabajo en la revista Podemos verlo en la película Estrellas de Buenos Aires de 1956 Una película con una trama mínima Escusa para poder ver el mundo de la revista porteña Los míticos monólogos de Pepe Arias Los números musicales Y los sketch, entre otros, de Alfredo Barbieri y Don Pelele Pero el debut cinematográfico de Juan Verdaguer Se produce en 1951 En la graciosísima locura Estilos y Mambo Junto a los geniales Cinco Grandes del Buen Humor Y la bomba cubana La vedette Blanquita Amaro En esta película Verdaguer Hace de un mafioso Que se enamora de una artista española Llamada Carmen Arraya Esta bella española No era otra que Jorge Luz caracterizado Pero la gran oportunidad para Juan Verdaguer De demostrar que no solamente era un humorista Sino que podía ser un destacado actor de carácter Le llega de la mano del director Mario Sofici Para encarnar al torturado Camilo Canegato De la estupenda adaptación de la novela de Marco Denebi Rosaura a las 10 Estrenada en 1958 Esta película Tiene una concepción muy moderna para la época Y hoy sigue siendo una de las mejores películas del cine argentino De todos los tiempos Yo soñé con la boca de mi madre Un sueño de un imposible Lamentablemente Verdaguer No volvió a incursionar en el género dramático En 1964 Apareció en tres comedias Una de ellas con bastante humor negro La Herencia Junto a Natán Pinzón Y un joven Alberto Olmedo La Industria del Matrimonio Película Episódica Y Cleopatra Era Cándida Comedia que coprotagoniza junto al enorme Nini Marshall Verdaguer se muestra muy a la altura de su compañera Y de la trama Dime que te dejo sin hablar No podía ser de otra manera Fíjate En la cocina a mí Ya sé, no me digas Un curso de corte y confección ¿Cómo me encuentras? Muy nutritiva Pero Cleo Los camisones y los murciélagos se usan de noche Ay, murciélago Es un desabillé Me lo puse para anticiparte Lo que verás esta noche Cuando volvamos de la Cueva de Oro ¿Por qué tenemos que ir a la cueva? En televisión Debuta en el viejo Canal 7 Con ciclo propio en la década del 50 Cuando este Era el único canal Pero con la llegada de Canal 3 en 1960 Juan Verdaguer se convertirá en uno de los pilares del humor de esta emisora Durante varios años Encabezará ciclos propios como Risas y Sonrisas con Juan Verdaguer Ciclo que duró cuatro temporadas Sí, sí Bueno, pero Como le digo Solo se trata de tomar una copa No sé si debería ¿Por qué no? Además, si viene Le prometo que le voy a reservar la mejor mesa de la Guad ¿Por qué esta preferencia? Bueno, tal vez será por eso que dicen Que los caballeros prefieren las rubias Pero yo no soy rubia No importa Yo tampoco soy un caballero También en Canal 13 fue figura de Sábados Circulares con Mancera Luego hizo Verdaguer Hombre de Negocios Conciertos de buen humor La noche de Verdaguer Y este loco, loco hotel Entre otros ciclos En 1969 Participa en la bizarra superproducción Kumachin Producción de Sandrini Daniel Tiner Y Canal 13 Con escenas filmadas en Hong Kong Que tiene a Luis Sandrini como una especie de James Bond Y que reúne en el elenco Entre otros a Narciso Ibáñez Menta Y Lola Flores Aquí Verdaguer Se pone en la piel del Capitán Holmes Un agente norteamericano Juan Verdaguer también sacó discos Con los recitales de humor No estuvo exento De los videos de la década del 80 Y en la década del 90 Fue parte del programa La revista del viernes por Canal 2 Aquel famoso dramaturgo inglés William Shakespeare Dijo La gracia de un chiste No depende de quien los dice Sino de quien los oye Así que espero que esta noche Sean ustedes muy graciosos Con las cosas que les voy a decir Programa Que reunía varias glorias de la revista Entre ellos Marco Zucker Norman Erlich Jasmine y Chirolita Carmen Barbieri Santiago Bal Y Miguel Jordán Entre otros En cine Verdaguer tuvo una última participación En la adaptación No tan lograda De la obra de teatro En la amateur De y con Mauricio Dayou La película Del año 1999 Mostraba a un muy mayor Verdaguer Como un juez de la competencia ciclística En el año 2001 Juan Verdaguer Junto al showman Mario Clavel Y el humorista Carlos Garecochea Presentaron en el teatro concert Del Hotel Bowen Masters A Don Juan La memoria comenzaba a jugarle malas pasadas Y él Con mucho oficio Bromeaba al respecto El estilo de Verdaguer Fue muy imitado Pero jamás igualado Yo soy una prueba de ello Mario Zapag Lo tenía como personaje fijo En las 1001 de Zapag Más acá en el tiempo El conductor Roberto Pettinato Utilizaba un título de un gato Al que llamaba El gato de Verdaguer Con él Contaba chistes de dudoso gusto Imitando el tono del humorista Lamento Que muchos chicos jóvenes Hayan tenido esta referencia De un humorista fino Plasmado En este Inaceptable homenaje Juan Verdaguer Falleció el 14 de mayo De 2001 Privándonos de esta manera Del humor más pensante En la historia De nuestro espectáculo Los domingos Me gusta ser relax Me levanto de la cama Me pongo el pijama Es decir Me dejo el pijama Y me voy a sentar a un sofá A leer el diario El periódico Viene mi mujer ¿No te vas a afeitar hoy? Digo porque hoy es domingo Y hoy viene mamá Le digo y qué Tu mamá tampoco se afeita los domingos Si te gustó este video Suscribite al canal Dale click a la campanita Compartilo Para que los vean tus amigos Y seguime también En Facebook Y en Instagram ¡Gracias!